...seguros RG es la compañía de seguros de las cajas rurales... ...del grupo Caja Rural... ...las cajas rurales están muy integradas... ...y muy capilarizadas en todo el medio rural... ...entonces tienen muchísima experiencia... ...y tienen muchísima concienciación... ...del trabajo con personas mayores... ...ya que se está envejeciendo cada vez más nuestro mundo rural... ...la colaboración con Cruz Roja es fundamental... ...a nivel nuestro y a nivel de todas las cajas".